En estos momentos hasta México en vivo y en directo a través de Skype, a ver si ya lo tenemos en esta transmisión de Skype de todos los miércoles, a Efraín Martínez Figueroa, estratega y analista político, amigo de la casa, amigo de Sin Censura, para que nos ayude precisamente con el análisis de cómo están las cosas después del segundo debate presidencial, a quién vio ganar, si es que no ganó Andrés Manuel López Obrador o no hubo un ganador claro, esto definitivamente le tiene que beneficiar a Andrés Manuel López Obrador. Siempre agradecido contigo, Efraín, y siempre al pendiente de tu análisis. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenos días, Vicente, Toño Ricardo y a todo tu auditorio internacional. Pues tú lo acabas de comentar, yo creo que el tema es el debate y el posdebate, es de este segundo debate presidencial y hay que hacer algunas precisiones en cuanto al análisis. Es importante que el auditorio sepa que hay que clasificar el debate de conformidad a dos criterios, el técnico y el político. Cuando estamos hablando de los criterios técnicos, estamos hablando de cómo se desempeñan los candidatos a la presidencia de la República en un debate, qué tanta capacidad tienen en cuanto a la estructura mental, en la manera en que se expresan, cómo argumentan, cómo replican, cómo reviran sus propuestas. Eso estaríamos hablando de lo técnico, pero cuando estamos hablando de lo político, finalmente lo político es el resultado, que es lo que es válido y legítimo. Yo quisiera, Vicente, comenzar en un análisis general de que en este segundo debate no podemos hacer un lado que José Antonio Meade tuvo un mejor desempeño que el primer debate. Ricardo Anaya se mantuvo con el mismo perfil que siempre se ha presentado en los debates con esa gran capacidad para poder argumentar, pero cuando se sale del script, cuando se sale de su estructura mental, de algo que le preguntan, pues prácticamente no puede darle seguimiento de manera audaz. Y en torno a Andrés Manuel, vimos un Andrés Manuel que no cayó en provocaciones y reviró con aquella frase Ricky Canallín, que se ha hecho muy popular. Oye, Efraín, pero bueno, más allá de esto que nos estás comentando, ¿te dejó satisfecho el debate? A mí en lo particular me pareció un debate muy por encimita, que demuestra incluso que no están preparados en el tema y tan es así que no son temas del debate los que recogen los medios, sino estos ataques, estos dichos, estas vaciladas. En lo particular a mí me dejó, pues no un buen sabor de boca, fue medio amargo el sabor en la boca, como migrante te lo digo, ¿no? Vuelvo a comentarte y lo que ya habíamos previsto en tu programa anterior. Andrés Manuel López Obrador era muy probable que se iban a presentar nuevamente los ataques contra Andrés Manuel López Obrador. Eso, cuando Andrés Manuel López Obrador es atacado, no le permiten presentarse, centrarse 100% en sus propuestas, sino que también tuvo que aprovechar o darse la oportunidad de poder revirar, de poder contestar a los adversarios. Sin embargo, es obvio que todos estaban atacando a Andrés Manuel López Obrador y en lugar de centrarse este segundo debate en las propuestas, pues vimos mucho de lo que tú estás platicando y lo que tú estás expresando ahorita sobre los dimes y los diretes entre los candidatos. Finalmente, finalmente, en lo político, Andrés Manuel López Obrador sale avante, sale adelante, Andrés Manuel creo que no le va a afectar en las encuestas, yo creo que Andrés Manuel sale fortalecido, finalmente podríamos decir que hubo una mejora en cuanto a mí de la manera de desempeñarse, pero no va a ser algo drástico en el posicionamiento de las encuestas. Creo yo que Andrés Manuel sigue con este teflón, vamos a decirlo así, que todo lo que digan sobre él no le va a afectar en lo más mínimo y hay algo importante esta semana que se da en la semana del posdebate. Tú lo acabas de comentar cómo ha habido una serie de artistas que se han ido manifestando, hablaba sobre Belinda, pero también hay otras artistas que se han ido expresando el apoyo a Andrés Manuel, y en cuanto a lo político, pues vemos a un Santiago Nieto, que era el encargado de la OPEPAD, que tiene gran información sobre Odebrecht y que se suma a Andrés Manuel López Obrador esta semana. Dice Ricardo Anaya que 39 días son suficientes para ganarle a López Obrador, una de dos, o de cuál fumó, o de plano tiene estrategas de otro planeta, mi querido Efraín. Efraín, yo en lo particular no veo cómo 39 días después de tantas semanas de estar en campaña y antes de la campaña de estar moviendo los temas, pues no le fueron suficientes, cómo 39 días van a ser suficientes para ganar a López Obrador. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que, como van las tendencias, no veo cómo puedan bajar a Andrés Manuel López Obrador. Al contrario, estoy viendo cómo Andrés Manuel López Obrador se está fortaleciendo. Ese segundo debate reivindica que Andrés Manuel López Obrador sigue cada día más fuerte, más sólido dentro de las preferencias electorales de todos los mexicanos. Y no hay duda de eso, lo vamos a ver en las encuestas que se presenten a finales de este mes o principios del mes que viene, y vamos a ver cómo se refleja esto del segundo debate, que creo que no va a ser algo que impacte. Yo creo que esencialmente el debate se lo lleva Andrés Manuel López Obrador en el ámbito político. El ámbito técnico es otro asunto, pero como consultorio, estratega, político, para mí lo más importante en un debate y un post-debate es que triunfen en lo político, en el criterio político, y el criterio político se lo sigue llevando Andrés Manuel López Obrador. De la campaña de MIT pueden decir cualquier cosa. De hecho, MIT puede decir cualquier cosa, pero resultó inexistente, irrelevante, MIT, tanto para medios como para el debate público, a pesar de esa mejoría de la que tú hablas. Tan es así que yo digo que en el segundo debate también puso el último clavo de su ataúd político, o al menos de su campaña, al defender a Enrique Peña Nieto por haber llevado a Trump a los pinos. Mi querido Efraín, ¿tú visualizas también que no hay cómo se levante MIT, ni cómo ni siquiera llegue al segundo lugar, a pesar de que haya dado un muy buen segundo debate de acuerdo a tu análisis? Así es, y en el post-debate podríamos haber visto una posible alianza de facto entre el PRI y el PAN. Estamos viendo que eso no se está dando. Está en la expectativa hacia dónde se va Margarita Zavala. Ha tenido reuniones con ciertos personajes o intermediarios, tanto con MIT como con Anaya, pero finalmente no se ha definido. No creo que vaya a mover la preferencia electoral con alguna diferencia que sea significativa, pero lo que sí estamos viendo es que PRI y PAN van a seguir luchando por el segundo lugar. Eso es lo que se refleja hasta este momento. Y Andrés Manuel López Obrador sigue creciendo, Vicente. No tengo la menor duda que va a seguir creciendo. Ahí está también el grave error que comentó MIT en torno a Nestor Asalgado. Ya está verificado en cuanto a lo que se expresó. Y ya Nestor Asalgado le contesta a José Antonio MIT y hace un llamado a votar en contra del PRI por esas difamaciones que llevó a cabo José Antonio MIT en este segundo debate. Ya que mencionas a Margarita Zavala, podría ser el viernes, hoy, mañana. O sea, estamos a horas de que se determine a quién va a apoyar Margarita Zavala con sus seguidores 2%, 3%, 5%. No se sabe definitivamente qué porcentaje apoya a Margarita Zavala. Lo que sí sabemos es que algunos cercanos colaboradores de Margarita Zavala han brincado a apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Esto de que Margarita Zavala deja la contienda, desde mi perspectiva, ayúdame a entenderlo si estoy equivocado, de hecho ha beneficiado a López Obrador. Porque los seguidores de Margarita no se van como bloque a seguir a Ricardo Anaya solo por ser panista y porque Margarita es ex panista, ni a MIT por no apoyar a López Obrador necesariamente. Creo que ahí hay un efecto, perdón por ponerlo de esta manera, cucaracha, que no tiene un beneficio cuantitativo. ¿Así lo entiendes tú? Concuerdo contigo. En esta, vamos a decir, futura declinación que pudiera ser, no declinación, vamos a decir alianza que pudiera ser Margarita Zavala, su electorado, sus seguidores no necesariamente se van a ir con el que ella apoye. De hecho, ha habido ya estudios al respecto y Andrés Manuel López Obrador se lleva un porcentaje importante de ese electorado, de esos seguidores de Margarita Zavala. Otro porcentaje se irá a ir con José Antonio Mil y otro porcentaje se irá a ir con Ricardo Naya. Pero no es nada significativo, nada, tú lo acabas de decir, nada cuantitativo que pueda tener un gran impacto, vamos a decirlo de esta manera, en torno a la posible alianza que pudiera ser Margarita Zavala con cualquiera de los dos candidatos, ya sea PAN o PRI. De aquí para donde, Efraín, han pasado dos debates, Andrés Manuel, de acuerdo a las encuestas, e insistimos que las encuestas no ganan elecciones, pero nos dan un panorama actual al día de lo que está pensando el electorado, que al menos es encuestado. ¿De aquí para donde? José Antonio Mil desafortunadamente está enfrascado en una lucha con una mujer, con Nestora Salgado, Nestora Salgado le está revirando, él acaba de decir que no se va a disculpar, que se sostiene, en fin, en lugar de estar en el juego político, anda en otras cosas, definitivamente sin pies ni cabeza la campaña de José Antonio Mil. Ricardo Anaya, ¿hacia dónde va? Andrés Manuel, ¿hacia dónde va? De hecho, el expresidente del gobierno español, dice González, es Felipe González, ¿no? Felipe González que nada tumba a Andrés Manuel López Obrador y que es una ridiculez, que es ridículo comparar a Andrés Manuel con Maduro y con Chávez. ¿De aquí hacia dónde nos movemos desde tu perspectiva? Ya en la recta final, ahora sí que estamos, podríamos decir ya en la recta final, porque vamos rumbo al tercer debate presidencial, mi querido Efraín. Creo que Andrés Manuel va a seguir haciendo propuestas, sigue manejando la agenda, sigue marcando la agenda de este país. Lo vemos otra vez ahí con una serie de situaciones que se han ido presentando con un grupo de empresarios, pero que finalmente Andrés Manuel López Obrador sigue marcando la agenda en los distintos temas. Vamos a ver también un Andrés Manuel López Obrador que va a ir a propuestas más concretas. Estamos viendo cómo, por ejemplo, su coordinadora general de campaña, Tatiana Cloutier, está asistiendo frecuentemente a distintos programas de televisión, de medios de comunicación, a distintas universidades, para ir aclarando todas estas confusiones que han tratado de hacer los adversarios de Andrés Manuel López Obrador en torno a diversos temas, como es la amnistía y como es algunos otros temas que han tratado de confundir al electorado. Y finalmente, yo creo y vuelvo a reitero que Andrés Manuel López Obrador va a seguir creciendo. No solamente se va a mantener, sino va a seguir creciendo, Vicente. Efraín, antes de que te vayas, dame tu opinión acerca de esto que voy a leer, si me permites. Ojo con el papel que estamos jugando los medios de comunicación independientes, independientes, chayoteros, grandes chicos, masivos, en internet, en redes sociales. Cuidado, ojo, porque Canal 11 ha regresado a Ricardo Alemán valiéndole madre el mundo y pasándose por el arco del triunfo en lo que piense la gente. Ricardo Alemán, este priista, chayotero, disque periodista, regresa a su programa de Canal 11. Pero no es el único. Hace unas horas le pasaba a Toño, me acaba de recordar, de esta pluma que también es chayotera, que también es macabra, maquiavélica y que también publica Milenio. No es coincidencia que Ricardo Alemán tenía una columna en Milenio y que este personaje, Enrique Sada Sandoval, escriba Verdad Amarga en Grupo Milenio. Escribe y leo textualmente. Segundo debate y un suicidio público asistido. Muchos esperaban, aunque otros no esperábamos demasiado, el segundo debate presidencial por su importancia definitoria. Llevado a cabo en la Universidad Autónoma de Baja California, con lo que al menos se celebra un viraje lejos del centralismo rancio, aunque criticable por su formato, muy similar al segundo debate llevado a cabo entre Donald Trump y Hillary Clinton, los temas a abordar divididos en tres bloques fueron comercio exterior e inversión, seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional, así como derechos de los migrantes. Lo que parecía convertirse en la interacción entre cuatro perfiles terminó definiéndose claramente en una contienda entre dos, entre Ricardo Anaya, quien terminaría como virtual vencedor del mismo, y el eterno suspirante derrotado a la silla presidencial. No acostumbrado a ser cuestionado, López Obrador empezó a desquebrajarse cuando José Antonio Meade le recriminó al premiar con una senaduría a la narcosecuestradora Nestora Salgado, empezando a evidenciar desde ahí sus limitaciones formativas, personales e intelectuales, aún con 18 años de mañosa ventaja que debieron haberle enseñado algo. Patentando un grave desconocimiento en cuanto a la realidad del país, tuvo que ser corregido por Jaime Rodríguez El Bronco, en cuanto a la inexistencia de cultivos de maíz en la Sierra de Guerrero, y por Ricardo Anaya, quien le mostró que el ferrocarril que proponía para el Istmo de Tehuantepec ya existe desde hace décadas y como tren de carga. Como todo producto defectuoso, la fisura se evidenció más cuando León Krause le pidió propuestas con parámetros medibles, cosa que el candidato no pudo responder hasta terminar por desquebrajarse. Y al final, incapaz de refutar a Ricardo Anaya, el candidato de las televisoras se fue contra él, cayendo en el insulto infantiloide propio de un niño de kinder, mostrándose como muchos lo esperaban ver desde el primer debate. Desarticulado, ignorante, improvisado y rufianesco. Evadiendo preguntas sencillas y directas cuando no mintiendo descaradamente, brindando al auditorio una radiografía de lo que sería su república amorosa, autoritaria y excluyente, y patentando que el mejor enemigo, o que el peor enemigo, debía de haber dicho de Andrés Manuel López Obrador, siempre ha sido el mismo. ¿Qué piensas de estas barbaridades? Sobre todo digo barbaridades porque si criticamos a José Antonio Meade por haber llamado secuestradora a Néstora Salgado, este personaje que recibe un espacio en el periódico Milenio, en el diario Milenio, que es una verdadera locura que le den un espacio a una pluma como esta, dice, se refiere a Néstora Salgado como narco secuestradora, y hace referencia a los cultivos de maíz que ya también está verificado que sí se siembra maíz en Guerrero, no como lo dijo el Bronco, para lastimar a López Obrador. O sea, ¿ante qué estamos? Yo por eso te preguntaba, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo peor, también sigue por venir. ¿Qué piensas de estas plumas, mi querido Efraín? Esto significa, Vicente, que se encuentran muy desesperados en el pregobierno y que van a echar toda la carne al asador, voy a utilizar los términos del candidato al Bronco, términos muy norteños, van a echar la carne al asador porque están viendo que no le están dando resultados a sus estrategias y estamos viendo que Andrés Manuel López Obrador, hagan lo que hagan, Andrés Manuel López Obrador sigue creciendo. Es decir, la gente ya despertó, Vicente. La gente ya está consciente de que tanto que los partidos tradicionales quieren vender algo que no han podido hacer cuando han gobernado. Entonces, todo lo que hagan desde mi punto de vista va a ser inútil. Ya no pueden hacer nada contra Andrés Manuel López Obrador. Difícilmente. Ahora tendremos que ver. Andrés Manuel López Obrador también tendrá que centrar su estrategia en la defensa del voto para el día de la jornada electoral, en la movilización del voto y tratar de consolidar la promoción a lo largo y ancho del país. Pero va a tener que profundizar en las propuestas, todas sus propuestas y ir a las propuestas más concretas. Y tratar de explicar todas aquellas dudas que existan en torno a las propuestas que han sido de alguna manera criticadas o de alguna u otra manera señaladas por sus adversarios, Vicente. Pero, ya para cerrar, Efraín, si bien siempre he dicho que en política no hay coincidencias, en medios de comunicación tampoco hay coincidencias. El hecho de que se esté dando espacio a estas plumas totalmente sesgadas y que regrese Canal 11 el programa de Ricardo Alemán a poco más de un mes de las elecciones, a pesar de que lo habían despedido, le habían arrebatado el programa por haber incitado a la violencia e incluso algunos lo dijeron como pedir que asesinaran a López Obrador. Pues no es coincidencia, ¿no? Entendiendo que Ricardo Alemán es un rancio opositor o pluma contra López Obrador. Creo, Vicente, que todos podemos, en México todos podemos pensar diferente, tenemos la libertad, el libre pensamiento, pero las posturas que han tomado ciertos comunicadores, periodistas, pues que ya están sumamente vinculados al sistema político, pues tiene resultados negativos para sus trayectorias profesionales. Finalmente, el capítulo de Andrés Manuel López Obrador se va a cerrar este primero de julio. ¿Y qué va a pasar con aquellas personas que han estado incisivamente y reiteradamente atacando a Andrés Manuel López Obrador? Pues simple y sencillamente van a perder la credibilidad con sus lectores, con la gente, con su auditorio. Por eso, Vicente, yo siempre agradezco la oportunidad que me dan en Sin Censura, esa gran oportunidad de poder participar con ustedes, porque aquí podemos hablar de manera objetiva e imparcial y tenemos la gran oportunidad de poder dar los puntos de vista sin tapujos ni mordazas. Yo agradezco nuevamente esta oportunidad de poder colaborar en un medio como el tuyo, que es también visto y también aceptado por todos los mexicanos y todo el auditorio internacional, Vicente. Te agradezco por ese concepto y te agradezco porque este espacio también lo haces tú con tus opiniones, con tu análisis. Y te mando un abrazo hasta México, mi querido Efraín. Échale muchas ganas, saludos a la familia. Y aquí nos vemos el próximo miércoles o antes, si lo amerita la noticia, en este de los segmentos más vistos, más buscados y más compartidos de Sin Censura. Tus análisis. Un abrazo, amigo. Un abrazo, Vicente, Toño, Ricardo. Y como tú lo comentabas, las encuestas no garantizan el triunfo, pero en esta ocasión Andrés Manuel López Obrador llega muy consolidado después de este segundo debate y veremos con altas posibilidades de triunfar en este proceso electoral. Vicente, un abrazo. Y hay que recordar que los debates se ganan con el posdebate. Así es, te mando un abrazo, mi querido Efraín Martínez Figueroa, estratega y analista político, colaborador de Sin Censura, amigo de la casa. Todos los miércoles lo puede ver aquí y puede seguir sus comentarios en nuestro canal de YouTube oficial Sin Censura Media.